Bueno, ella es Juliana Esbrezzo, no quiero decir mal... No es Esbrezzo, es Esbrezzo, Esbrezzo. Es directora de la Escuela de Música, Danza y Teatro, Constancio Carminio, de acá de la ciudad de Paraná, que se ubica en Italia 61. Mirá, como lo estudió de memoria, si lo estudió de memoria. No, 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 vengo a... No, 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 bueno. ¿Y por qué la trajimos? Porque esta semana, por la Semana de la Primavera, ahora ella nos va a contar mejor, los estudiantes de la escuela están organizando la Semana de la Primavera, una muestra artística de diferentes disciplinas, de diferentes muestras de arte, básicamente, para compartir por esta primavera. ¿No es así, Juliana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hizo muy bien los deberes. No, no, lo estudié de memoria, estaba en el baño y le digo, che, tengo ganas de hacer pis. No, no, estoy estudiando, está adentro. Tengo que repetirme, repite el espejo. Ya pronuncié el apellido, era todo un desafío. Así que muchísimas gracias. Primero, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante poder compartir y difundir un poquito de todas las actividades que estamos llevando adelante en la Escuela de Música. Así que, bueno, muy agradecida. Bueno, fantástico. Como bien mencionabas, para nosotros es una semana muy importante, de muchos festejos, en lo que nosotros denominamos Primavera en la Carminio, que es una semana de variadas actividades artísticas, que articulan y reúnen un poco lo que es toda nuestra formación, ya que nosotros tenemos formación desde los seis años hasta lo que es el nivel superior. Bueno, pero pará, pará, pará que vas muy rápido. ¿Qué puede aprender la persona que quiere ir a la escuela, Constanzo Carmiño, para aprender? ¿Qué género musical, qué instrumentos, qué hay ahí? Nosotros tenemos las formaciones en música que son de todos los instrumentos. Muy raro que me nombres algunos que no estemos, pero tenemos todos, todos, todos. Piano, guitarra, violín, viola, violonchelo con trabajo, todos los vientos, saxo, trompeta, trombón, clarinete, percusión. ¿Quién es el fundador? Don Constanzo Carmiño. ¿Y cuándo fue que la fundó? ¿Cuántos años tiene? La escuela tiene 91 o 92 años, por ahí, ahora no me acuerdo perfectamente. Bien, pero ahí, 90 años, así que transmitiendo esto de la cultura musical. Mucha antigüedad, mucha, sí, bueno, y muy instaurada socialmente la escuela de música. No, claro, todo el mundo mínimamente conoce, pero como nosotros salimos en varios lugares que nos están aquí, está bueno remarcarlo. Y qué bueno que durante 90 años se esté transmitiendo, porque yo calculo que en ese tiempo no se enseñaba cumbia. O sea, qué bueno que vos digas, bueno, mirá, esto acá es música, la verdad que es ese tipo de música, la música clásica, la música lírica, es la madre de la música. De ahí sale todo lo demás. O sea, que teniendo el conocimiento, viene la fusión de distintos instrumentos que hacen posible lo que hoy llamamos, no sé, menos el reggaetón, que salimos los del lado del reggaetón. Todo lo demás viene de ahí. Así que está bueno que pase. ¿Y ahora qué se viene entonces? Bueno, aparte de música, también tenemos danza y teatro en la escuela. No solo nos dedicamos a la formación musical, porque ahí es la más conocida, pero también tenemos formaciones en danza clásica, tradicionales y contemporáneas. Bien. Y, bueno, y teatro, sí, formaciones en teatro. Y, bueno, como les contaba, esta semana que denominamos Primavera en la Carmiño, es una semana de muchas actividades artísticas que reúnen, como les acabo de mencionar, un poco todos los niveles que nosotros tenemos, porque tenemos desde taller infantil, después tenemos lo que es la franja del nivel medio y el superior. Y, asimismo, tenemos estas tres disciplinas, que son la música, la danza y el teatro, a su vez ramificadas en lo que es la cantidad de instrumentos que tenemos, como las danzas. Entonces, un poco es aunar todo lo que brinda la escuela, abrir las puertas de nuestra escuela hacia la comunidad, y familiares, por supuesto, de nuestros estudiantes. Y es una semana donde se brindan desde conciertos, muestras, charlas, intervenciones, de todo, de todo. La verdad que tenemos un cronograma de muchas actividades. ¿Y cuántos alumnos aproximadamente están andando ahora? Ahora, nivel medio nomás, que va desde los 6 hasta los 21 años que pueden ingresar los de nivel medio, tiene alrededor de 600 estudiantes. A eso le está faltando. Imaginate todos los demás. A eso me está faltando todos los estudiantes que tiene superior. Ah, mamá. Es una escuela que, bueno, transita mucho, mucha gente día a día. Por ejemplo, Violín. Vamos a suponer, Violín. ¿Hay, cuántos hay que estudian Violín? Bueno. ¿Tenés una idea? Sí, 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 tengo una idea. En lo que es nivel medio, que son los chicos más chiquitos, que hacen en paralelo a la escuela obligatoria, ¿no es cierto? Tenemos alrededor de 40, 50 estudiantes de Violín. Y ahí están, en diciembre, yo me imagino, 20, 30, van todos bien y dándole como loco al Violín, ¿no? No, no, ellos tienen una formación muy específica, sí, la de educación artística. Bueno, y agradezco también acá, porque, bueno, no es menor que la escuela sea pública, ¿sí? Más en estos momentos, ¿no es cierto? Es una educación artística y pública, ¿sí? Que sostener eso es muy importante. Además, por esta especificidad que vos me estás consultando, que es, por ejemplo, los chicos que hacen cualquiera de los instrumentos, tienen su clase de instrumento casi personalizada. Sí, ellos tienen, ponerte una idea, digamos, los más chiquitos, que son los de primero, tienen de a dos la clase de instrumento. O sea, son dos chicos por 40 minutos aproximadamente. ¿Vos sabés que yo tengo un primo que se lo muestra a Luisina, se enamora? Porque igual a Brad Pitt, más o menos, onda Brad Pitt, es director de orquesta clásica en Posada, tiene a cargo un montón de... Y me contaba que, por ejemplo, lo que le cuesta es hace instrumentos. No, es un marciano, un chico este, un marciano. Y una cosa increíble. Él se compró un terreno, hizo la casa, pero antes de hacer la casa, estaba retroexcavadora, y se hizo una bodega. Porque él dijo, yo la casa acá, y ya tiene todos los cables puestos, y ya para poner una bodega y para poder... Y tiene el lugar donde tocan todo, ¿no? Y me contaba, aquí quiero llegar, que una cuerda de un chelo, sale, no sé, pero... Sale una fortuna. O sea, es muy costoso. Una cuerda de un instrumento, me dice, 600 mil pesos, 700 mil, 800 mil, la cuerda, se te rompe una cuerda, olvidate, nadie no puede tocar más. Bueno, Hugo, que es un gran músico, y sabe lo que es. Entonces, que sea público está bueno, que, como siempre remarcamos, que sean de acá nuestros, y que tengan la posibilidad, desde hace 90 años, brindando esta cuestión de música a la comunidad, es más que importante. Sí, justamente yo iba también a consultar y remarcar esto, de que el trabajo se articula junto a la Facultad de Artes, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Exacto. ¿Cómo es el trabajo entre ambas instituciones? Bueno, nosotros, la Escuela de Música depende, hace unos años, desde que se creó la UADER, digamos, depende de la UADER, específicamente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. ¿Sí? Lo que es específicamente nivel medio, o sea, la franja de edad de los más chicos, depende de lo que es Secretaría de Escuela, la Facultad de Humanidades tiene lo que es Secretaría de Escuela, que, porque no solo Escuela de Música depende de UADER, sino que es junto con Normal, y las escuelas rurales que son Alma Fuerte y Alberdi. ¿Sí? Entonces, todas esas escuelas se reúnen en lo que es Secretaría de Escuelas de la Facultad de Humanidades. ¿Sí? Entonces, tenemos, bueno, articulación constante, lo que es no solo entre las escuelas que pertenecen a la facultad, sino con la Facultad misma de Humanidades. ¿Sí? Sí, sí, constantemente entre actividades. No, es, es muy valioso poder remarcar esto, porque, bueno, como decimos, tener la posibilidad de aprender, de educarte en lo que es más como artístico que... No, 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 es grosso, grosso. Es muy lindo poder compartir, y bueno, también que puedan ahora hacer su muestra de todo el trabajo que han hecho en estos tantos años, y quería saber, esta semana de la primavera en la Carminio, ¿cuánto tiempo de trabajo de práctica le lleva a los estudiantes? Mucho, mucho. La verdad que nosotros desde el principio de año ya sabemos que en septiembre vamos a tener esta semana de diversas actividades, entonces, lo que es interno a cada espacio curricular, digamos, cada docente, se prepara desde el principio de año. ¿Y qué se va a escuchar? ¿Qué se va a escuchar? ¿Qué, qué, qué, qué podemos...? Adelantanos algo. Mirá. Mirá, un bombón asesino, de hecho, a Chilo, a Bonfagot. No, bueno, no sé si tanto eso, pero vamos a escuchar de todo, vamos a escuchar de todo, tenemos mucho. Pero bueno, obviamente que hay mucho de lo que es el repertorio, lo que comúnmente llamamos como más clásico, que diría yo, más académico, ¿sí? Pero no solo nos dedicamos a eso, si bien quizás en un inicio la Escuela de Música nace con una idea de conservatorio, hoy ya es muy distinto porque, bueno, ha cambiado mucho la sociedad y los requerimientos de los jóvenes y niños y adolescentes que van queriendo aprender un instrumento. Por supuesto que tienen esa formación porque hay muchos instrumentos que también son de orquestas, entonces quizás una salida a futuro es también participar en una orquesta. Entonces, tienen ese lado de esa formación, pero también hay mucho de lo popular hoy en día. Entonces, hay mucho de folclore, hay mucho de rock nacional también, hay mucho de rock internacional. La verdad que lo lindo de esta jornada es que vas a escuchar de todo un poco, ¿sí? Y bueno, todo esto que te estoy mencionando es lo que hemos estado escuchando durante todo este tiempo. Perfecto. ¿Se paga alguna entrada, contribución, algo para ir a ver? No, es libre y gratuito para todo el que quiera ir a ver, escuchar, ¿sí? Por ahí nosotros lo que hacemos es poner una urna a contribución, pero no es obligatorio. Bien. ¿Horarios y fecha bien, horario y...? Bien. Nosotros ahora estamos hasta el viernes. La mayor demanda de actividades son a partir de las 18 horas, ¿sí? Donde tenemos muchas intervenciones y conciertos. Y bueno, quiero aprovechar e invitar al cierre. Los invito a ustedes también para que vayan a escuchar el cierre porque, bueno, este año lo que hicimos es hacer un cierre con una peña en la calle. Sí, así que vamos a hacer un gran festejo de cierre, vamos a cortar la calle y vamos... Una entidad interesante, sin duda. Sí, y en la cual invitamos a lo que es las escuelas artísticas de la ciudad porque no somos la única escuela artística, si bien por ahí es la que tiene más trayectoria, tenemos otras escuelas artísticas y nos parece que, bueno, este cruce y este encontrarnos y compartir lo que hacemos y disfrutamos de hacer todos, está buenísimo que también lo podamos compartir en el escenario o en algún evento. Así que el viernes vamos a estar haciendo esta peña que les comento a partir de las 20, a partir de las 20, donde van a participar otras escuelas, obviamente docentes y estudiantes de nuestras escuelas y artistas también locales. Ahí también va a haber una muestra, algún show en particular. Ahí van a haber de todo. Como buena peña va a haber danza, va a haber para bailar, va a haber folclore, van a participar, bueno, como les decía. Repetime entonces el lugar físico donde se va, porque hay gente que nos está viendo de otro lado. Exacto. Es el viernes 27, este viernes a partir de las 20 horas, en lo que es la calle enfrente de la Escuela de Música, que la escuela se sitúa en Italia 61 y la calle es Italia entre Urquiza y España. Esa cuadra va a estar cortada. No pasen en el auto. No están muriendo. No están muriendo. No están muriendo. No están muriendo. No van a estar de peña. Agradecemos un montón porque anduvimos mucho porque sabemos que es una zona muy céntrica y estuvimos dando muchas vueltas deseando que nos puedan brindar el corte y gracias a Dios. Una vez para una actividad que sin duda se lo merece. Sí. Y para quienes deseen aprender un instrumento, ir y demás, ¿las inscripciones son a principio de año o hay en cualquier momento? Las inscripciones son ahora en noviembre. Ah, perfecto. Las inscripciones, las preinscripciones, porque bueno, tenemos mucha demanda y a veces no tenemos cupo para tanta demanda. Entonces, si bien igual manejamos una lista de espera, año a año tenemos un cupo de ingreso, pero siempre se va teniendo una lista de espera vigente y se los va llamando y convocando. Bueno. Las preinscripciones son en noviembre. Bueno.